Hay algo que ya no puedo contener, me tira al sueño y no le puedo contestar Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa no me va a dejar volar Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber aunque sea un poco más Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale al vuelo y yo que le quiero escapar Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere morder aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando, de ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando, la rabia de los demás De qué manera me voy a destruir si con amores o durmiendo el paladar Con la utopía, la de sobrevivir, y que mi llanto termine siempre en el mar Me pregunta si hoy traigo mi red, siempre quiere romper aunque sea un poco más Me gusta todo lo que me haga subir, pero la vida me convence con bajar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando, de ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando, la rabia de los demás Solo te digo que voy a destruir si con amores o durmiendo el paladar Solo te digo que voy a destruir si con amores o durmiendo el paladar Y esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando, de ya no perderme nunca más Y esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando, la rabia de los demás